Con la participación de delegaciones de todas las cooperativas estudiantiles de la elección regional educativa de Pérez Celedón y representantes de diferentes partes del país, se dio por inaugurada la Semana Nacional del Cooperativismo. La actividad tuvo lugar en el gimnasio de la Escuela Pedro Pérez Celedón, donde dos alumnos de secundaria fueron los encargados de dirigir la actividad y reconocen la importancia de las cooperativas. El cooperativismo para mí significa trabajo en equipo, autoresponsabilidad, ayuda, nos enseñan los valores y éticos que hay que tener, el trabajo en equipo es algo que se fomenta mucho, es decir, la importancia del trabajo en equipo, compartir y ahorrar es uno de los eslogans, podemos decir, de las cooperativas, ahorrar y ahorrar y después ya a largo plazo vamos a tener grandes ahorros que se pueden usar en los proyectos que tengamos. Bueno, como lo es Pejivalle, es una zona que tiene mucho emprendedurismo por parte de los estudiantes, entonces como cooperativa hemos logrado impulsar que esos estudiantes tengan sus propios negocios, sus propios emprendimientos que puedan salir adelante y como cooperativa del colegio, le hemos ayudado a que esos negocios se extiendan más allá de la zona y que ellos tengan sus oportunidades. ¿Y usted qué ha aprendido del cooperativismo? Tantísimas cosas, porque nos enseña como personas cómo tomar nuestro control, tanto en la parte económica o social, nos ha ayudado en la parte ambiental. Fueron meses de mucho trabajo, sobre todo por ser seleccionados a nivel nacional. Fue todo un trabajo de más de dos meses de planificación, en el momento que nos dimos cuenta que sí va a ser la región de Pérez Celedón, el Ministerio de Educación, junto con la Unión de Cooperativas, la organizadora de la Semana Cooperativa, nos dimos a la tarea y hoy estamos dando casi que ya pronto el inicio, pero sí, fue trabajo auto, pero aquí estamos y decirle que vamos a trabajar en función del tema de lo que son las escuelas y colegios cooperativos, que va a ser nuestra prioridad en esta semana, pero aquí tenemos hoy a las autoridades del cooperativismo y del Ministerio de Educación que nos hemos puesto de acuerdo para seguir trabajando en función de esas cooperativas escolares y esas cooperativas colegiales dentro del marco del apoyo de las cooperativas ya constituidas y que más que para el inicio. Con mucho orgullo y con mucho placer recibimos la inauguración nacional de la Semana del Cooperativismo acá en la Escuela Pedro Pérez Celedón. Estamos muy contentos, claro que sí, estamos muy contentos, mucho trabajo, trabajamos sábado y domingo para poder resolver y poder tener todo de la mejor manera, pero aquí estamos, con mucho gusto y mucha mística para el país. Ha sido una extensiva organización de este evento dada por la Comisión Regional de Cooperativas junto con todas las comisiones de los recargos estudiantiles, donde pues al fin y al cabo este evento es de los niños y para ellos y ustedes van a ver hoy que realmente el enfoque de nosotros son los estudiantes, esas generación que van a venir a traer a Pérez Celedón en algún momento, ¿verdad?, producción. Bueno, es un evento muy importante a nivel nacional y nos corresponde como Pérez Celedón venir a celebrar la Semana Nacional del Cooperativismo. Bueno, las autoridades vieron de buena manera al sector y a la zona y nos dieron esta gran fiesta, es una gran oportunidad no solo para la dirección regional, sino para toda la zona cooperativista que nos tenemos aquí en la región. Autoridades del Ministerio de Educación Pública, así como del Movimiento Cooperativo Nacional, acudieron al llamado. Si bien el acto pues tiende a ser un poquito tradicional y protocolario, la idea es que también haya mucha actividad física, sobre todo para los niños de la escuela, porque es una actividad que es para ellos, como le digo, para los asociados y no asociados. Entonces tenemos, después de la actividad protocolaria, tenemos exposición de proyectos en la zona de la cancha, tenemos inflables, está en la parte de los refrigerios, alimentación y de toda esa energía y esas ganas que estamos interesados en que los niños puedan disfrutar precisamente porque empezamos la Semana del Cooperativismo que se celebra a nivel nacional. Esta zona sur, que son un ejemplo, son un ejemplo, la forma en que han organizado esto, la UNCOSUR con todo el equipo del Ministerio de Educación Pública, es maravilloso y sobre todo está bien que los entren en los niños. Nosotros estamos gratamente impactados de que hay alrededor de 290 cooperativas prácticamente, entre cooperativas estudiantiles y juveniles en el país, y eso es un laboratorio de formación de cooperativas, eso ayuda a conformar el cuerpo social de cooperativas que hay en el país, 1.102 cooperativas, millón y medio de cooperativistas, eso nos hace decirle al país que durante esta semana estamos muy contentos de compartir con todos los costarricenses. Sí, más bien estamos muy agradecidos de ver tanta afluencia de cooperativistas, de niños, jóvenes que se dedican también al movimiento cooperativo, son parte de las cooperativas estudiantiles, hoy estamos haciendo esta inauguración en este hermoso cantón de Pérez Celedón, en el marco también de la celebración del 50 aniversario del InfoCop y del CONACOP. En el nacional las cooperativas estudiantiles son 285, es un sector bastante grande, es el sector más grande que tiene el movimiento cooperativo, es importante que la juventud se incorpore en el movimiento cooperativo, en todas las cooperativas, lo que queremos es que de aquí este sea el semillero en las cooperativas estudiantiles y que después salgan de los colegios y de las escuelas y se involucren en el movimiento cooperativo, creando una cooperativa o incorporándose a una cooperativa ya grande. Y también representantes de cooperativas del cantón. En Pérez Celedón, como nosotros, como COPE Agri, como COPE Madreros, como COPE Carnisur, como muchas otras cooperativas más, sigamos haciendo las cosas bien, como las hemos venido haciendo hasta ahora, y bueno, poder seguir teniendo estos eventos, como el de hoy, que es a nivel nacional, y que le han dado el honor a Pérez Celedón de inaugurar, y pues sí, en el caso de nosotros, en la parte educativa, seguimos haciendo cosas, hemos transformado nuestro proceso de formación y capacitación, pues seguimos haciendo con la Universidad Nacional los famosos cursos de verano y una serie de cosas con los niños, con las niñas asociadas, pero también desde el año anterior hemos transformado todo lo que es la oferta de capacitación que la cooperativa tiene y aprovechamos toda la estructura de capacitación que Senecop tiene para que tengamos a disposición del 100% de nuestros asociados de forma gratuita. Muy importante para este día, yo creo que hoy lunes 17 de abril es el primer día de la Semana del Cooperativismo, muy contento porque Pérez Celedón, como usted lo dijo, es la cuna de las cooperativas y qué bueno que a nivel nacional empezaron en Pérez Celedón que fuera el primer día en la inauguración de la Semana del Cooperativismo, y yo creo que esto nos viene a motivar y tenemos que seguir defendiendo lo que es el desarrollo de las cooperativas, yo creo que el cooperativismo en este país ha hecho un gran esfuerzo, principalmente en el área en la cual pertenezco yo, que las cooperativas son agroindustriales, hacemos un gran trabajo en las zonas rurales. Durante toda una semana habrá diversidad de actividades. ¡Gracias!